Anoche terminó la jornada electoral en Bolivia y por la información que tenemos, aparentemente, las fuerzas que apoyan a Evo Morales y con el grupo de Evo Morales, el partido Más, el movimiento socialismo Más en Bolivia, vuelve a ganar las elecciones en una situación conflictiva para el país y en una circunstancia que realmente obliga a reflexionar sobre la manera como se están enfrentando a estos narcoestados que han venido surgiendo en América, comenzando por supuesto por países como Cuba, países como Venezuela y también la manera como se ha venido asumiendo las fórmulas para enfrentar a estos narcoestados. Por la información que tenemos en el caso de Bolivia, sabemos que la oposición a Evo Morales inició, emprendió una batalla electoral y entonces acá es importante observar las diferencias y las similitudes con el proceso que hemos vivido en Venezuela y el objetivo de este análisis es extraer las lecciones que nosotros podemos tomar para inspirar la lucha y para trazar el camino que sea efectivo en la manera de poder derrocar a una narcotiranía como la venezolana que tiene características similares en el caso de Bolivia. Como ustedes saben, en Bolivia hubo una situación que permitió sacar del poder temporalmente a Evo Morales. Sin embargo, al igual que en Venezuela, la oposición en Bolivia, en lugar de plantearse una reforma radical estructural del narcoestado que ya, al igual que en Venezuela, Evo Morales, siguiendo el ejemplo de Chávez, había acomodado a su medida. Todos estos países han venido siguiendo la misma ruta. Una vez que toman el poder por la vía de las elecciones, ellos avanzan inmediatamente a cambiar las reglas de juego. Y al cambiar la estructura del Estado y al cambiar la configuración del régimen político, esto le permite a ellos procurarse ventajas institucionales, de manera que ahora las reglas del juego van a favorecer democráticamente un resultado específico. En este caso, permitiendo el retorno de la banda que, digamos, representa Evo Morales. Esto es muy importante. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de calibrar el por qué esta oposición en Bolivia, en lugar de emprender un proceso para destruir y desmontar esa constitución boliviana, que una de las cosas que establece es precisamente la destrucción de la nación y del Estado, invocando una supuesta nación plurinacional, honrando y, digamos, celebrando, alentando la fragmentación de la nación boliviana en una serie de comunidades indígenas, todo alineado con esta agenda globalista, que es la que busca destruir a las naciones y los Estados, a la cual se ha alineado por razones pragmáticas el marxismo cultural, que no es otra cosa que una tizana donde convergen diferentes tipos de intereses, todos los cuales buscan simplemente hacer del Estado un negocio que, asociado con actividades ilícitas como el narcotráfico, les permita mantenerse en el poder. Yo desconozco en este momento los detalles de las elecciones, digamos, el detalle de las elecciones en Bolivia, pero lo que sí conozco, lo que estuve viendo anoche hasta altas horas de la noche, la información que se tiene es que la gran mayoría de los bolivianos, prácticamente el 60%, votaron por un candidato distinto al que ganó. Pero con esta conformación, con estas reglas de juego y con estas normas democráticas, pareciera que el clima es que se va legalmente, entre comillas, hay una legalidad, hay unas reglas de juego, hay unas condiciones electorales mínimas que establecen que este candidato del MAS es el que va prácticamente a quien se le va a reconocer la victoria. Entonces acá estamos, lo que quiero llamar la atención es que estamos frente a un fraude que es mucho más grave que el fraude electoral. El fraude electoral es que una vez que se han establecido condiciones electorales capciosas, alguien trata de cambiar el resultado en el desarrollo de un proceso, pero un proceso que nació viciado ya por definición, por diseño está viciado. Ese es el caso de Bolivia y ese ha sido el caso de Venezuela, donde en ambos casos, en ambos países se tiene una estructura política, un régimen político, una constitución que prácticamente es imposible lograr el cambio político porque está diseñada simplemente para perpetuar a esta gente que representa una narcotiranía en el poder. Entonces, al no permitir esos cambios, esto lo que está logrando prácticamente es establecer una serie de condiciones que les va a facilitar a ellos mantenerse en el poder. En el caso de Bolivia, estamos hablando de una de un un sistema político que por diseño favorece a estos grupos socialistas, pero que lamentablemente quienes representan la oposición en Bolivia, quienes sacaron del poder a Evo Morales, no entendieron que tenían que ir a una reforma, a un proceso de reconstrucción de la república y de la nación boliviana, lo cual debía incluir cambiar la estructura de ese estado que había diseñado Evo Morales, que ahora ese mismo estado produce toda una serie de eventos que prácticamente regresan al grupo de Evo Morales al poder. Lamentablemente, esto ocurre dentro de esos protocolos de la política internacional. Hemos visto cómo observadores de la OEA, de diferentes organismos internacionales, estuvieron allí para verificar que ese diseño fraudulento en contra de la nación boliviana, pues, cumplió con los requisitos mínimos y entonces ellos van a dar fe de que fue un evento electoral que no tuvo mayores incidencias, que fue un evento electoral que seguramente, de acuerdo a esas normas fraudulentas, no tuvo ningún tipo de conflicto. Lo importante, la lección que tenemos que extraer los venezolanos de lo que está pasando en Bolivia hoy, es que no se puede estar proponiendo elecciones ni gobiernos de transición para enfrentar como fórmulas para enfrentar a un narcoestado, a una narcotiranía como la de Venezuela. Yo estoy convencido de que si se diesen condiciones similares en Venezuela, sacando del gobierno a Nicolás Maduro y a su grupo, dejando intacto al estado chavista, yendo a un gobierno, como llaman, de la transición y convocando a unas elecciones en seis meses, como lo proclama la falsa oposición, el interinato, voluntad popular y hasta el documento que hemos visto del Departamento de Estado, ir a unas elecciones con esa constitución y con la estructura del estado chavista intacta significa regresarle electoralmente el poder a los chavistas y emprender un camino como el que ha emprendido Bolivia hoy, por la vía de esa legalidad de una narcotiranía, entonces entregarle el poder a quienes están destruyendo la nación. En el caso de ellos, la nación boliviana, en el caso nuestro, la nación venezolana. Por eso es muy importante que nosotros estemos en posición de desenmascarar esta especie de la falsa oposición. No es con elecciones, no es con un diseño democrático que privilegia a los partidos. Eso fue, eso justamente, el estado de partidos, lo que había antes del año 99, es lo que condujo a la crisis política que llevó a Chávez al poder. ¿Y qué es lo que hace Chávez en el poder? Lo que hace Chávez en el poder es elevar a su máxima expresión este estado de partidos, que como diseño ya no sería el estado de varios partidos, sino de un solo partido, que es el partido Eres, su pandilla, y que desde el manejo del estado, eso le permite articular todos los mecanismos para perpetuarse en el poder, para establecer quién es el Tribunal Supremo de Justicia, quién es, cuál es la política del Consejo Electoral, inclusive del Poder Legislativo, del poder militar. Y acá quiero hacer un llamado de atención. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de Bolivia, existen sectores patriotas que tienen que entrar en un proceso inmediato de reflexión y sobre todo en las fuerzas militares. Es posible que estas fuerzas militares, algunos sectores, no sabemos en qué proporción entren en ese proceso de debate, y solamente corresponderá a quienes tengan esa capacidad de defender la integridad de la nación boliviana, quienes puedan restablecer esta situación, o simplemente en aras de respetar esa legalidad que ha sido perfectamente fabricada, diseñada por la gente de Evo Morales, esperar, como ellos dicen, cinco años para que exista una nueva consulta electoral, y dentro de cinco años posiblemente Evo Morales regrese al poder. Por eso es que el diseño de estado de partidos es un diseño que es defectuoso de origen, tiene una falla de origen. No podemos, en el caso de Venezuela, pensar que la solución para salir del chavismo es regresar a ese estado viejo de partidos, y menos aún pensar que la solución la vamos a encontrar en el marco de la Constitución del año 99. Por eso nosotros tenemos que establecer con claridad nuestras diferencias, nuestro rechazo a la falsa oposición, a las tesis de la MUD, a las tesis del amponato interino de Juan Guaidó y de Leopoldo López, que ellos no ven otra manera sino entenderse con el chavismo. Ellos no pueden concebir otra forma de poder avanzar políticamente y seguir beneficiándose y lucrándose de eso que llaman ser de oposición, no ven otra manera que no sea entendiéndose con el chavismo. Por eso nosotros tenemos que alertar, vernos en el espejo de Bolivia, entender que si seguimos por la ruta que plantea la falsa oposición y el interinato con sus consultas estafadoras engañando a la gente, ¿qué le pueden decir a la gente si se cometiese, si llegásemos a cometer el error grave, irreparable de ir, de sacar a Maduro del poder, de ir a unas elecciones y democráticamente el chavismo regresa por la vía del voto al poder? ¿Qué le podría decir esa falsa oposición? Al igual que en Bolivia, esa falsa oposición será la primera en decir que ese gobierno chavista electo democráticamente hay que respetarlo porque es la voluntad de los venezolanos. Nosotros tenemos que abrazar la voluntad de construir una nueva república y definitivamente deslastrarnos de todos los elementos tóxicos, perversivos de la falsa oposición que lo único que están buscando es no solamente lucrarse, no solamente obtener un beneficio económico, no solamente hacer un negocio de esa etiqueta de ser oposición, sino en el camino entenderse con el chavismo y al igual que el chavismo destruir a la nación venezolana. Gracias por ver el video.